La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad En este momento que la población vea, aquí está Escuela Enrique Víaña Todo el material de las elecciones ¿Qué es lo que ha entrado en este momento los vocales? ¿Qué están analizando? ¿Qué están revisando los vocales? Vea que la población vea en este momento ¿Qué es lo que está revisando? Miren en este momento, todo el material ¿Qué están revisando en el Tribunal Electoral? En aquellas ventanas del fondo En este momento se están escrutando actas supuestamente Si aquí está todo el material Si aquí está todo Fray Vicente Vernedo, donde yo he votado, carajo San José Santa Dosa Ismael Montes Vean compañeros El fraude descarado y asqueroso del gobierno Acá en este ambiente Están reuniendo todas las actas Y al frente Aquellos sinvergüenzas al frente Están supuestamente escrutando Las actas de allá Es una vergüenza lo que se tiene en este momento ¿Qué es lo que se está tratando? Y la otra gente ¿Qué está todo?